Amigas y amigos, en el arranque del último trimestre de 2021, Veracruz se encamina a un año de nulo crecimiento económico que desgraciadamente impacta en el bienestar colectivo y en la calidad de vida de las y los veracruzanos. En 2021, la inflación en México, que se traduce en el aumento de precios de los insumos básicos, tendrán un incremento promedio del 6%. En Veracruz, la carestía de productos alimentarios como verduras, carne o alimentos indispensables como el huevo y la tortilla podrían ser mayores porque no se contempla desde el gobierno una estrategia de contención de precios, lo que rebasa los aumentos al salario mínimo y el monto de los apoyos sociales, que resultan insuficientes. A la mitad de 2021, Veracruz alcanzó el cuarto lugar entre los estados con mayor pobreza laboral. Hoy, 48% de su población no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral que recibe. Es un problema que afecta a las mujeres en más de un 50%. El último reporte de Coneval confirma que entre 2019 y 2020 la pobreza ha crecido y la marginación aumentó en las zonas rurales más pobres del estado y en las zonas urbanas marginales. El incremento de la pobreza se sostiene porque no hay estrategias de recuperación económica en Veracruz, no hay programas institucionales de empleo ni respaldo a los sectores productivos, empresas, industrias, comercios, que son los generadores de empleo. El problema mayor es simple, no hay empleo con buenos salarios. La parálisis económica en Veracruz ha retrasado la recuperación laboral en sectores como el comercio, el turismo, la industria o actividades productivas que aún generan despidos. Hoy en Veracruz la mayor oferta laboral proviene de la economía informal, que es una alternativa de ingresos con salarios bajos y cero prestaciones. ¿Dónde está la recuperación económica de Veracruz? ¿Dónde está el desarrollo? Nos preguntamos. Es urgente y una demanda al gobierno genera las condiciones para la creación de puestos laborales. Se debe generar competitividad para asentar inversiones, muchas inversiones en todo el territorio de Veracruz para romper con la parálisis económica, el desempleo y la pobreza que ahoga a las familias y que cada día aumenta sus desesperanzas ante las promesas de un gobierno estatal que no ha sabido dar resultados. Fraterno abrazo. ¡Gracias!